¿Qué pasa si te digo que Death Matter ha cambiado? ¿Me creería? Probablemente no, y sobre todo después de tantos vídeos, tantas supuestas mejoras y tantos cambios, probablemente no me creerías y lo entiendo. Por eso en este vídeo no te voy a decir en qué está mejorando o qué ha mejorado, solo te voy a decir qué ha cambiado y qué está cambiando. Y estos son factos, es decir, no me lo puedes replicar. Está cambiando en algunos aspectos, puede ser a mejor, puede ser a peor, ya eso depende de cómo cada uno lo interprete, así que vamos con el vídeo, vamos con los cambios de Death Matter. Pues muy sencillo, porque no solo hablo de Death Matter aquí en YouTube, no solo hablo de Death Matter en Discord, no solo hablo de Death Matter en Twitter y en Instagram, sino que también hablo de Death Matter en mi vida, que es una realidad y hablo de Death Matter desde hace 5 años, en mi día a día. Es más, por eso hice este canal. Y queréis saber qué respondo cuando alguien de mi entorno me pregunta Oye, ¿y qué tal va ese juego del que hablas siempre? Pues a ver, abuela, va bien. Pero si vosotros me pedís que elabore una mejor respuesta a mi abuela, le diría que el juego en single player está bastante bien, está guapo, e incluso diría que está bastante entretenido, pero en el multiplayer me parece que no vale ni para tenerlo de pisapapeles, o sea, no vale la pena. Jugar multiplayer no vale la pena, por eso los servidores están vacíos. Y probablemente mi abuela me diría Niño, y qué gracia tiene un juego de ese tipo si el multiplayer no funciona. Bueno, y también me diría que me abrigara, que parece que va a hacer mal tiempo, pero bueno, eso es otro tema. Después de analizar horas y horas el juego de los cojones, me he dado cuenta de que está clarísimo que está mejorando, pero como he dicho, no voy a decir que está mejorando, o sea, olvidad esto que acabo de decir. Pero si queréis analizar si está mejorando o no, lo dejo a vuestro criterio, podéis meteros en mi vídeo anterior, que os lo dejo por acá arriba, y ahí os daréis cuenta y podéis analizar un poquito. Era un vídeo corto, pero bueno, porque estoy empezando a hacer otro tipo de vídeos. El juego está cambiando y sigue haciéndolo, pero como he dicho, no voy a hablar de cómo ha mejorado, hablaré de cambios y vosotros ya podréis decidir si son mejoras o humo. Antes de nada, quiero deciros y aclararos que aunque en el Discord de Death Matter mi nombre esté en amarillo, que, por cierto, queda muy bonito, eso no significa nada. O sea, yo hago contenido de Death Matter porque no juego ya a día de hoy prácticamente a videojuegos, solamente hablo de Death Matter para informar y para ver si han cambiado cositas y tal. Así que si alguno va a dejar el típico comentario dejando caer que me pagan, que soy parte del equipo o que se la chupo, os lo podéis ahorrar. Porque aunque sí es verdad que se la chupo, eso queda en privado. Y no digo que esté mal que la gente comente cosas negativas ni nada por el estilo, pero ya hay comentarios que rozan un poquito la pesadez. ¿Sabéis eso típico que os dice vuestra madre, el profesor, vuestra novia, vuestro novio, de esto, dale la vuelta a los calcetines, esto no va así? Pues bueno, ya llega un punto en el que sabes que es verdad, pero ya es suficiente, ¿no? Entonces cuando me dicen que me pagan, pues digo, sí, es cierto, me untan en dinero, pero ya, valió. Bueno, vamos a lo importante. Death Matter. En 2024 ha habido muchos cambios, pero voy a hacer un ranking de cosas que han mejorado, otra vez la palabra han mejorado, que han cambiado desde que lanzaron la 0.12. Es decir, cambios que todavía no hemos visto en el juego o prácticamente no hemos visto, pero bueno, que están ahí. El número uno, mejoría en las animaciones de tercera persona. A ver, aunque todavía tienen que mejorar millones de cosas, como digo, siempre, o sea, no hay ningún vídeo en el que, hablando de una mejora, de un cambio, no puntualice que tienen que mejorar mil aspectos del juego y todavía tienen que adaptar los nuevos modelos a las animaciones, la ropa y todo lo que tienen en el juego. Es decir, han cambiado los modelos de los personajes para poder mejorar las animaciones y de todo. Entonces, claro, tienen que adaptar lo que es este nuevo personaje, este nuevo modelo a todas las animaciones. No creo que les lleve demasiado tiempo, pero bueno, es una cosa que tienen que hacer. Han mejorado la animación en tercera persona, que era algo que hacía que el juego pareciera el Farm Bill más que un juego de supervivencia. Que el Farm Bill no está mal, pero ya después de 12 años plantando tomates, yo creo que ya no. Aunque como dije, es algo que todavía no hemos probado, así que tocará fiarse de las imágenes y por supuesto os vais a fiar, pues será algo que dentro de un tiempo, no mucho, espero, podremos ver. Dos, los sonidos. Una queja recurrente era el sonido y obviamente porque si comparas la 0.1, 0.2, 0.3, así hasta la 0.6, el sonido le daba mil putas vueltas al juego ahora. Tanto las armas como el sonido ambiente, o sea, todo en verdad era mucho mejor. Es que tío, es de locos como meterlo en buena ambientación, con sonido ambiente, y mejorar el sonido en general, hace que el juego sea otra puta cosa, tío. Pase de ser súper aburrido a tener ganas de jugarlo, y es de verdad, o sea, no es lo mismo tener un juego en el que no se escucha nada o solo se escuchan cuatro tonterías, a tío, a escuchar los pájaros, el viento, los zombies, escucharlo todo bien. Pues eso es lo que están tratando de cambiar. Tres, mejoras en el mapa. Ya dije, o por lo menos lo pensé, no sé si lo dije o no, que para verano van a meter varias cosas del mapa terminadas, como Camor, Camor Hamlet, alguna que otra cuevita y cositas chulas. Y un ejemplo de que ya están con ello es el avance en el campo de golf. O sea, el campo de golf, antes, bueno, lo podéis ver aquí. Estaba pues sin texturas, estaba pochillo, la verdad, y ahora pues bueno, tiene todas estas texturas, estos retoques, aunque creo que le queda, pero está guapo. Y no flipéis, todavía esos carritos no se podrán usar, todos esos carros que hay ahí no se pueden usar, que alguno ha dicho en Discord, wow, vehículos. No, eso todavía no, que se podrá, pero todavía no, así que está en decoración por ahora. Hay alguna imagen más de mejoras por ahí del mapa, pero es algo que no ha mostrado demasiado, pero vamos, confiad en que lo están haciendo. Que esta gente nunca nos ha fallado, tenéis que confiar. Cuatro, había que rellenar un poquito, la verdad, porque es difícil encontrar tantas cosas que estén cambiando y este vídeo se me hacía corto, así que he escuchado, ¿vale? La comunicación que faltaba estaba clara. Había dos grupos dentro del Discord, estaban los backers, los backers son los que pagaban dinero, los que apoyaron el proyecto económicamente, y luego estaban los plebeyos, que en su momento no nos importaban demasiado porque estaban ahí haciendo ruido en el general y ahí se quedaban, pero bueno, con el tiempo, al final lo que han hecho los de Death Matter ha sido juntarlos, o sea, los plebeyos y los backers ahora están en el mismo grupo, ¿vale? O sea, una insignia, bueno, una insignia, un color diferente en el Discord, que está bien, vamos a decir que está bien. Sobre todo para los que no eran backers, antes había poca información, o sea, bueno, poca, no había información, ¿vale? Pero ahora pues ya eso está todo unido y ahora somos una democracia y qué bonito todo. En Death Matter y con Quantum Integrity y toda esta pesca ha habido momentos de cero info y por suerte todo eso ha cambiado, como ya he dicho. También tiene que ver ahora que solo son dos o tres personas trabajando y que no tienen una estructura como tal, como antes sí que tenían, pero yo lo pongo como un punto que ha mejorado porque aunque tienen otra forma de comunicar, a mí me parece que es mucho mejor. Ahora todo el mundo se entera de absolutamente todo, bueno, el que se quiera enterar. Cinco, base de jugadores. Otra cosa que no es un cambio en el juego, sino más bien un cambio en la comunidad, y es que el juego pasó de que lo jugaran Ramón, Joselito y yo. Ahora el juego tiene una base de jugadores, a ver, una base de mierda, una base que no sirve para absolutamente nada, pero ya al día, en vez de meterse Ramón, Joselito y yo, se mete Ramón, Joselito, cuatro amigos de Joselito, dos de Ramón y ya yo no me meto. Pero lo importante es que ya por test de bugs y todo eso, hay gente diferente, no siempre es la misma. Entonces, que haya diferentes jugadores metiéndose diariamente, pues coño, ayuda un poquito, la verdad. Otra cosa que ha mejorado muchísimo y que creo que eso pues le puede aportar al juego es las valoraciones generales, o sea, las valoraciones de Steam, si metéis en las recientes, son, no recuerdo si extremadamente positivas, no, extremadamente positivas es demasiado doblar, no sé si positivas o variadas. ¿Esto qué dice? Pues coño, que están mejorando en algunos aspectos, ¿vale? O sea, y sobre todo que tiene que ser motivación para Johnny y esta gente que vean que realmente están haciendo las cosas bien, o bueno, o por lo menos la están haciendo. Y bueno, hasta aquí lo que es el vídeo, ¿vale? Yo os quiero decir que, bueno, para esa gente que tiene ganas de crezca y de un poquito de guerra aquí, que se viene a los comentarios a guerrear un poquito, que no está mal, yo te digo que la guerra de vez en cuando está bastante guay, pero os quiero decir que no comparéis nunca Death Matter con TheDiv4, porque solo hay que ver dónde está Death Matter, Death Matter por lo menos sigue en desarrollo, tiene un Discord que sirve y no han vendido su Discord a una de estas de criptomonedas como si lo hizo TheDiv4, así que tened siempre claro un proyecto que sigue en desarrollo y que sigue mejorándolo o cambiándolo, no quiero usar la palabra mejorando, siempre va a ser mejor que un proyecto que ha desaparecido, ¿no? Yo creo que eso nadie lo duda. Si no, pues tenéis ejemplos como Project Zone Void, como Nomás Sky, como DayZ, como millones y miles de juegos que han mejorado con el tiempo y que bueno, luego si tenemos que esperar 10 años, pues 10 años que esperaremos, no sé si en ese momento cuando todo esté perfecto yo seguiré jugando videojuegos, pero bueno, lo que sí seguiré haciendo son estos vídeos. Así que os recomiendo siempre que bueno, que si os apetece seguir informándoos de Death Matter, no solo os suscribáis que obviamente me viene de puta madre, sino que también podéis pues meteros en el Discord, podéis venir a la página web, así que nada chicos, de verdad, iros por la sombrita, ¿vale? No os vayáis a derretir bombones y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.